Pati Chapo y crítica a Carmen Muñoz por despreciar a Juan Barragán, video. Octubre 14, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. La emisión de Ventaneando en la que Pati Chapo y crítica a Carmen Muñoz ocurrió tras el adiós de Juan Barragán en Al Extremo. El lunes hubo cambios en el programa Al Extremo, pues hubo cambio de conductores, ahora Carmen Muñoz y Uriel Estrada serán los presentadores. La actitud de Muñoz y Estrada dejó mucho que desear, pues hubo quien los tachó de groseros. En la emisión de Ventaneando, el motivo por el que Pati Chapo y crítica a Carmen Muñoz fue porque ésta no le dio su lugar a Juan Barragán. Pedro Sola, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta y Linet Puente coincidieron con Chapo y, pues todos observaron el desplante que le hizo Muñoz a Barragán. Pedrito Sola expresó su molestia porque Uriel Estrada no le dio ni la mano a Juan Barragán por pasarle la estafeta en Al Extremo. Sin decir agua va, crítica a Carmen Muñoz y la señala a ella y a su nuevo compañero como, par de groseros. Que falta de respeto y de disciplina, lo único que demuestran ese par es una mala educación. A menos de que hayan recibido la orden de arriba de que lo trate despectivamente SIC. Los demás conductores de Ventaneando opinaron que a nadie que se va de un trabajo y le gustaría que lo trataran de esa forma. Está cediendo su trabajo y que ni le haya dicho gracias, que mal agradecido, opinó Chapoy. En tanto, Daniel Bisogno opinó lo siguiente. No entiendo por qué sacan a Juan si el programa estaba funcionando así, y la regla básica es que... Sin algo funciona, lo dejes así, con lo bueno y malo. Luego de que Patty Chapoy crítica a Carmen Muñoz, preguntó a sus compañeros que quién era Uriel Estrada. Una de las conductoras respondió que Estrada ha participado en Hechosam y tiene programa en Amas. Patty Chapoy refutó. Es un chavo bueno, que está empezando y chambea, pero que en televisión de una demostración de mala educación a quién ha... Hecho lo suyo durante muchos años es un mal inicio. Empezó es una mala impresión. Patty Chapoy crítica a Carmen Muñoz y ella responde en Instagram. Después de que critica a Carmen Muñoz en Ventaneando, la conductora le responde de esta forma en Instagram. Carmen Muñoz aprovechó su cuenta oficial para mandarle un mensaje a Juan Barragán, quien la recibió muy amable en Al Extremo cuando se integró. Gracias mi Juan Barragán por las risas, las anécdotas y las historias compartidas. Te quedas en mi corazón por siempre. Celebremos muy pronto la vida. Al parecer, luego de que Patty Chapoy crítica a Carmen Muñoz por su actitud, Al Extremo sufre por el rating. De acuerdo con F1 Mundial, después de la llegada de Uriel Estrada, el director del programa señaló a Carmen como maleducada e ingrata. Ahora. Exhibió la dolorosa falta de noticias en Al Extremo frente a uno de sus programas más importantes. Mientras que una familia de 10 registró 2,7 millones de espectadores, Al Extremo y Hexatron solo 1,5 millones. Es decir, que la empresa San Ángel lo superó en un 72%. Aunque no se sabe si debido a que Patty Chapoy crítica a Carmen Muñoz, podría ser cambiada de programas o incluso sacada del aire. Con información de Youtube Ventaneando, Instagram arroba Carmen Moriginal y F1 Mundial portada. Youtube Ventaneando y Al Extremo interiores. Instagram arroba Carmen Moriginal y arroba Ventaneando 1. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.